Bueno gente, seguimos acá con Sherikon, Let's Play Vamos por acá Ya lo vi, ya lo vi ¿Viste? Hijo de puta Ah, pensé que habías muerto Eso no sé qué hacer Bueno, no voy a cambiar el personaje Ahí está, ahí delgado Ahí está, ahí del gado Ahí está, ahí del gado Roble se ha caído, ¡haced algo! ¡Pero vete! ¡Sabronazo! ¡Descargando! ¡Directo al abismo! ¡Eso es, cariño! ¡Sala a jugar! ¡Te debo la birra! Dale, mata, mata ¡Dios mío, Frank! ¡Granada va! ¡Cuidado, joder! ¿Entonces qué? ¿Te debo a una? Metemos el tiempo Pero no se mueven estas mierdas Me cagaron en el plan que quería Bueno, me cagaron todo en el plan que digo así ¡Al suelo! Te debo una ¡Han abatido a Jones! ¡Hemos perdido a uno! ¡Había caído! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Han abatido a Jones! ¡Han abatido a Rawlings! ¡Hemos perdido a uno! ¡Había caído! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Han abatido a Jones! ¡Ha caído! ¡Han abatido a Jones! ¡Ha caído! ¡Han abatido a Rawlings! ¡Ha caído! ¡Soldado ha abatido! ¡Eso que se lo estoy calentando! ¡Eso que se lo estoy calentando! ¡Levantate vos! ¡Han abatido a Jones! ¡Vos, vos! ¡Levantate, dale! ¡Frank! ¡Bum! ¡Hijaputa! ¡Eso no toque esto! ¡Ya basta, gracias! Bueno, dale, vamos. ¡Están fritos! Che, me sigue alguien. Mantén pulsada la barra para... abrir la pantalla... ...el equipo... ...el equipo... ...el equipo... ...delgado. ¡Hijo de puta! Siguiente objetivo. Ah, también si lo selecciono y toco lavar... Ah, ahí está. Más fácil. ¡Es una trampa! ¿Y para qué haga el galgo? Quería... Ah, la Q. Con la Q. ¿Qué hago con la Q? El enemigo ha abatido. ¿Qué hago con la Q? Te prendo fuego. Eh, estoy prendiendo fuego. Hay uno acá. Hay uno acá. Déjamelo a mí. El blanco está a tiro. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te viene esto con la...? ¡Le han dado a Cole! ¡Moriste mierda! ¡Moriste! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Levanten suena que lo necesitamos para la batalla! ¿Te ayudo en algo? Sí, a matar a todos ellos. ¡Necesitas un poco de esa medicina tuya! ¡Necesito una bazooka y que huelen todas las... ¡Mierda! ¡Es la puta madre que tengo acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están invadiendo! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Soy el único con vida! ¡Dale! ¡Jones necesita ayuda! ¡Levantate! Baby está herida. ¡Vuantate! ¡Mierda! Un ap 미ño. ¡No un ap Neto! ¡La减e está herida! ¡Pero paraaa! la puta madre. ¡Moriste! 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 ¡Miserda! ¡M карa. ¡Elíjate de mí! ¡No mierda! ¡Muéranse! ¡Madre mía, por los pies! El único viejo acá, viejo Que salva a todos, soy siempre yo ¡Nos disparan! ¡Cerra el orto! ¡Atacá, mierda, atacá! ¡La reputísima que te parió! ¡Aléjate! ¡Me cago en la puta madre! ¡Y se quedan al lado también, son unos boludos! ¡Aaah! ¡Peliciar el punto de control, sí! Son unas mierda, me corto esto Ah, no, bueno, ahí está ¡Aaah, sí! Con esto te voy a dar para que tengas ¡Vení, vení, vení! ¡Puto! ¡Muéranse mierda! Bueno, venanse mierda ¡Toma! ¡Aaah, mierda! ¡Vamos, avancen! ¡Tenemos bajas! ¡Pero disparan! No me di cuenta, pelotura ¡Cúbrela! ¡Aaah, mierda! ¡Soltado abatido! ¡Aaah, mierda! ¡Morite! 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 ¡Onda expansiva! ¡Arboludo! ¡Puto! ¡El poder Raulitz estaba herido! ¡Atrás! 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 ¡Hemos perdido a otra! ¡Church ha caído! ¡Levantese, levantese! ¡El poder Raulitz estaba herido! ¡Qué misión de mierda! ¡Han matido a Jones! ¡Está herida! ¡Que alguien la ayude! ¡Mierda! ¡Kol está herida! ¡No, no voy a poder, no voy a poder! ¡No, no voy a poder! ¡No, no voy a poder! ¡Me han dado a Jones! ¡Habían caído! ¡Vale, uno más! ¡Qué ha pasado! ¡Han abatido a Jones! ¡Reventate vos! ¡Se me están influyendo las pelotas! ¡La han abatido! ¡Puta madre! ¡Qué mierda de nivel! ¡Se me va a llenar rígido grabando y no pude pasar este nivel de mierda! ¡A ver vos, vení! ¡Ah, si no es la mierda! ¡Yo lo paso así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, mierda! Bueno, pero son unos hijos de puta ¡Avancen conmigo! ¡Avancen, mierda! ¡Han abatido a Rolix! ¡Han abatido a Corran! ¡Han abatido a Corran! ¡Mierda! ¡Fran! ¡Echarle un ojo a Chuchuch! ¡Ah, vuelvo ahora con este otro! Y volví acá A ver estas mierdas A ver ¡Síganme en mierdas! Le tengo el tiempo ¡Bucle temporal activado! ¡Listo! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tan, tatan! ¡Tatatatatatá! Ahora si no me siguieron Me asesaron las mierdas Yo me escapo igual ¡Ay, qué mierda! ¡Me venís acá atrás! ¡Mierda! ¡Chibón ha caído! ¡Oh, no me siguen! ¡Son unas mierdas, viejo! ¡Pero síganme! ¿Qué carajo me está atacando? Bueno, pero es una bomba. ¡Ahí tenéis mamones! ¡Ahí! ¡Estás bien! ¡Johnsy! ¿Estás bien? ¡Haced algo! ¡Han abatido a Rawlings! ¡Han abatido a Jones! ¡Dios! ¡Rawlings! ¡Que alguien la ayude! ¡Ha caído delgado! ¡Maldita sea! ¡Tenemos una baja! ¡Solo descansar! ¡Solo que es Nemesis el hijo de puta viejo! ¡Pero Moritz de una puta vez! ¡Maldita sea! Voy a jugarlo online con gente de verdad que piensa. ¡Inteligencia Artificial de mierda que tiene! ¡Morite! 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 ¡Morite vos también! Qué mierda... Ah, lo pasé, lo pasé, lo pasé... Dale, vení... Qué mierda de nivel, la puta, más avances, hijos de puta... Bueno, ni explota eso... Mirad quién ha vuelto... Ah, ya me voy a caminar... Dale así, mierda... ¡Y sigue muerto! ¡Oh, el pupito! ¿Ya está? ¡Vení, pendejo! Mi garcha estás... Quiero al vidente, ese al que llamáis Jones... ¡Eh, Ross! ¿Me oyes? Si necesitas mi proyección astral, te dejo dar una vuelta... Pero devuélveme el cuerpo en el mismo estado en que te lo dejé... Ahora pasé ahora para abrir la pantalla de encarnaciones y elige a Jones... Cuando el niño esté en tu campo visual, mantén pulsado E para iniciar la proyección astral... No sueltes la tecla hasta que quieras recuperar el cuerpo de Jones... ¡Jones! La palanca está fuera de tu proyección astral... ¡Ah! Y toco la Q... Ahora que te has proyectado hasta el niño... Busca la palanca... Madre... Busca la palanca que abre la puerta y aproxímate... ¡Jones! A ver si alcanzas esa palanca... ¡Jones! A ver si alcanzas esa palanca... ¡Qué palanca! ¡Uy! Es una bomba a manejar esto... ¡Nos ponemos en marcha pero abrid bien los ojos! Va a aparecer algo, ¿no? ¿Quiénes sois? ¡Identificaos! ¡Uy! Terminamos... Bueno... Terminamos este nivel de mierda... Y nos vemos en el próximo, gente... ¡Chau! Y nos vemos en el próximo... ¡Nos vemos en el próximo... Gracias.